Señoras y señores, muy buenas noches. La víspera de Nochebuena es más propicia a las reuniones familiares que al examen de los acuciantes problemas que afligen al país. Pero algunas personas estamos obligadas a ocuparnos de estos por nuestra responsabilidad ante la opinión pública. Por eso estoy hablando esta noche del problema militar. Pero antes de hacerlo deseo hacerles llegar mis deseos de una feliz Navidad para todos. Mis opiniones pueden chocar con el pensamiento que una propaganda sistemática ha ido conformando a lo largo de cinco años. Pero es mi obligación también decir lo que creo que es la verdad, sea esta agradable o no, y choque o no con la opinión corriente. Si no lo hiciera, estaría renunciando a mis deberes. En oportunidad de los actos de rebeldía desencadenados el 1 de diciembre en el seno de las Fuerzas Armadas, expresamos terminantemente que los mismos debían cesar de inmediato y que era el presidente de la nación quien debía dirigir las operaciones necesarias para alcanzar ese objetivo, tanto en el campo militar como en el campo político psicológico. Por nuestra parte nos supeditábamos a sus decisiones y ofrecíamos nuestro apoyo y colaboración para controlar cuanto antes esos hechos. Pero al mismo tiempo advertíamos que estos no se producían por sí solos y que había causas profundas que provocaban su periódica aparición. Que si bien no era ese el momento de discutir dichas causas, tan pronto como la situación quedara bajo control habría que hacerlo. En eso estamos ahora. El presidente de la nación acaba de formular una excepcional convocatoria sin precedentes a la Asamblea Legislativa y prácticamente intervino en el debate acerca de la cuestión militar al reiterar los puntos de vista del gobierno y del partido y del radicalismo y al invitar a los partidos políticos a asumir sus responsabilidades. El peronismo se ha expresado ayer a través del doctor Cafiero. Hoy lo hago yo en nombre de la UCD y de la Alianza de Centro. Lo que voy a exponer no es producto exclusivamente de los episodios vividos estas últimas semanas ni refleja tampoco una posición nueva resultante de esos acontecimientos. Responde a una línea de conducta seguida a lo largo de los últimos cinco años que hemos sostenido en todos los ámbitos y principalmente en la Cámara de Diputados en oportunidad de debatirse las leyes de punto final, obediencia de vida y defensa nacional. Quiero recordar al respecto que nos propusimos terminantemente esas leyes por considerar que significaban simples paliativos que no resolvían de ninguna manera la cuestión de fondo. Implícitamente anticipábamos que al subsistir esta el país quedaba expuesto a sacudimientos como los experimentados. Lamentablemente esas advertencias no fueron escuchadas. Para comprender y resolver el problema es absolutamente esencial penetrar en la naturaleza del mismo o dicho de otra manera, formular un diagnóstico acertado. Solamente disponiendo de éste podrá determinarse la terapia adecuada. Una primera conclusión, ciertamente fundamental, es que ni los episodios de Semana Santa, ni los de Monte Casero y Villa Martelli, han sido intentos de golpes de Estado. Fueron actos de rebeldía, ciertamente injustificables y reprobables, pero no aventuras golpistas destinadas a quebrar el orden constitucional. Obedecieron a otras causas, que es nuestro deber desentrañar y remover para evitar la repetición de los acudimientos como los experimentados. Quiero aquí aclarar que, aunque esas rebeldías no apuntaran al golpe de Estado, podían tener consecuencias equivalentes, entre ellas la ruptura del orden constitucional. Sacudimientos de esta clase en el seno de las Fuerzas Armadas no pueden quedar, ni quedan nunca limitados al ámbito de las mismas. Se extienden y propagan necesariamente a toda la estructura de la sociedad. De manera que no se pueden justificar afirmando que no existía la intención del golpe de Estado. La resultante, como he dicho, podía llegar a ser la misma. Recuerde ser el precedente de la caída del doctor Frondiz. Los jefes militares manifestaban entonces que no querían la ruptura del orden constitucional, pero precipitaron acontecimientos que llevaron a ella. Sin duda creían en lo que afirmaban, y la prueba está en que no se hicieron cargo del gobierno, sino que aceptaron la asunción del doctor Guido. Pero todo ocurrió como si hubiera habido un golpe de Estado. Si bien la afirmación de que no se quería producir un golpe de Estado no es aceptable como justificativo, tampoco es admisible la postura inversa de quienes sostenían que estábamos en presencia de un golpe de esa clase y procedían, por razones políticas, sobre la base de dicha hipótesis. Las convocatorias del pueblo a los comités y a las plazas. Las referencias del presidente a grupos autoritarios que no se acostumbran a vivir en democracia. Y el eslogan acuñado por el gobierno y también por el partido oficial y el peronismo, de democracia o dictadura, nos han hecho mucho daño, sobre todo en el exterior, donde la Argentina ha vuelto a aparecer como una republiqueta acosada por los militares. Además, ha contribuido a crear una imagen falsa en el país y a complicar aún más la cuestión militar. Aclarado este punto esencial, de que no estábamos en presencia de un golpe de Estado de que sólo por la gravitación propia de los acontecimientos corría riesgo el orden constitucional, queda por establecer a qué se deben estas rebeldías, que por tres veces en menos de dos años han conmovido a la nación. En nuestra opinión, el problema se deriva de los graves errores cometidos por el gobierno y los principales partidos políticos en el tratamiento de las secuelas de la guerra antisubversiva. El mayor de esos errores, del cual se derivan todos los demás, es el haber creado a partir del decreto 158 un mecanismo para juzgar hechos de guerra a la luz de la justicia, los códigos, los procedimientos y las leyes de tiempo de paz. Ello, impulsado y sostenido por una agresiva campaña desatada por todas las tendencias izquierdistas y por activistas diversos que se presentan como presuntos defensores de los derechos humanos, los cuales han conseguido que, con la excusa de castigar hechos aberrantes y excesos de lesa humanidad, se enjuicie a las Fuerzas Armadas como institución y se la siente en el banquillo de los acusados. A esta altura, quiero dejar claramente establecido, de la manera más enfática y con el respaldo de lo que venimos sosteniendo en la práctica de 1983, véanse a este respecto las bases doctrinarias de la UCD en el capítulo correspondiente, que los excesos y actos aberrantes que pudieran haberse cometido durante la guerra en violación de las leyes de ésta deben ser investigados, individualizados sus autores y castigados estos con el mayor rigor de acuerdo con las circunstancias y procedimientos de tiempos de guerra. Lo que no puede ni debe hacerse es, como he dicho, extender a todas las Fuerzas Armadas como institución constitucional el repudio que aquellos actos merecen. Lo malo es que muchas personas de buena fe han sido alcanzadas por esta perversa retórica que implica una generalización falaz y destructiva. Hasta el Presidente de la República se ha visto arrastrado por esa actitud al afirmar en repetidas oportunidades que la democracia argentina era la única que había sido capaz de enjuiciar a los militares, sin aclarar debidamente la diferencia entre los hechos punibles y el desempeño de las Fuerzas Armadas en el transcurso de la guerra. Lo expresado hasta ahora nos lleva al meollo del problema, a una disyuntiva clave de cuyo esclarecimiento depende la solución de éstos. Los que los cuadros de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas quieren saber es si la sociedad civil los considera asesinos y genocidas que han actuado al servicio del terrorismo de Estado o si ve en ellos combatientes que terminaron con la subversión, la guerrilla y el terrorismo, contribuyendo así a crear las condiciones para el restablecimiento del orden constitucional. Esta es la clave. Insisto una vez más, esta pregunta nada tiene que ver con el tema de los excesos y aberraciones que deben ser juzgados y castigados aparte. Lo que se requiere es determinar si toda la acción militar contra el enemigo subversivo cae bajo la denominación de terrorismo de estados, de asesinatos y genocidios, o si se trata de una acción que condujo a ganar la guerra. Esta es la gran cuestión subyacente en el llamado problema militar. Esto es así, porque las Fuerzas Armadas no son solamente un grupo de hombres que visten uniforme, que tienen armas y que responden a una organización determinada. Para ser realmente Fuerzas Armadas deben estar animadas de un ideal, deben tener ese algo intangible que se llama espíritu militar, deben estar imbuidas a sí mismos de una moral elevada. Deben, en una palabra, tener un alma sin la cual no constituyen verdaderas Fuerzas Armadas, sino bandas armadas. Y esa alma es de la que perversamente se ha querido privar a las instituciones armadas. Mientras no se conteste esta pregunta acerca de si la sociedad civil considera que las Fuerzas Armadas han actuado durante la guerra antisubversiva como asesinas y genocidas al servicio del terrorismo de Estado o lo han hecho como combatientes para terminar con la subversión, no habrá paz en el seno de las instituciones militares y éstas resultarán cada vez menos aptas para el cumplimiento de su función constitucional de defender a la Nación y a la Constitución. Incidentalmente, quiero acotar aquí que estamos en presencia de acontecimientos que pueden significar el rebrote de la guerrilla y del terrorismo. Y las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la Ley de Defensa Nacional votada por este Parlamento, estarían inhibidas de actuar en ese caso. Esta es otra aberración que se ha cometido durante el presente periodo al dictar una Ley de Defensa Nacional que mantiene alejada de las Fuerzas Armadas frente a un ataque del terrorismo y de la guerrilla. Y es inútil que se busquen eufemismos para explicar que esto no es así. Está así escrito en la Ley de Defensa Nacional. Como se ve, la cuestión militar no reside tanto en el presupuesto de las Fuerzas Armadas, los sueldos de sus integrantes, el equipamiento, la organización, una supuesta educación democrática que se pretende imponer, la fijación de hipótesis de conflicto u otros factores de esa clase. Estos asuntos son complementarios. Está bien que se los resuelva, pero hay que responder principalmente a la disyuntiva planteada. Esta no permite decir olvidemos el pasado y trabajemos de aquí en adelante, porque el problema está precisamente en el juzgamiento correcto de ese pasado. Inversamente, liquídense de una vez por todas a través de respuestas adecuadas las secuelas de la guerra antisubversiva, con lo cual se restaurará el estado anímico de las Fuerzas Armadas y todos los demás problemas se resolverán por sí solos en forma casi automática. Ningún riesgo correrá entonces la continuidad del orden constitucional. Ningún golpe de Estado podrá producirse en la Argentina. Estoy absolutamente seguro de que más de un 95% de los cuadros de oficiales y suboficiales, aún durante los episodios que analizamos, estaban en contra de un golpe de esa clase. Pero seguramente también ese 95% estaba a favor de la reivindicación de lo actuado como combatientes en la guerra antisubversiva, lo cual no implica, repito, por tercera vez, olvidar los excesos y aberraciones. Queda una cuestión a dilucidar. ¿Cómo se hace para dar la respuesta a la disyuntiva fundamental que dejo planteada? Obviamente, este problema no puede resolverse en el seno de las Fuerzas Armadas. Es la sociedad civil, o sea, el gobierno, incluido el Parlamento, los partidos y dirigentes políticos, líderes diversos de la comunidad y demás personas que influyen en ella, la que debe encontrar esa respuesta. Más sintéticamente, el problema militar ha pasado a ser un problema político. Por esta razón, y fundamentalmente porque no deben repetirse hechos que ponen en peligro el orden constitucional, los miembros de las Fuerzas Armadas deberían abstenerse de aquí en adelante de tratar de resolver el problema por sus propios medios dentro de su propia esfera. Ello concierne, como digo, a la clase política que está obligada a buscar soluciones. En última instancia, concierne a la ciudadanía que el 14 de mayo sabrá juzgar a quienes no hayan sabido resolver sus problemas. Llegamos a fines de 1988 con dos graves cuestiones, la crisis militar que estamos analizando y la crisis económica y financiera que ha arrastrado al país a un lugar muy atrás en el concierto de las naciones. A cinco años de funcionar este gobierno. El 14 de mayo del año próximo, la ciudadanía tiene la oportunidad de juzgar a quienes no han sabido resolver estos problemas. El presidente de la nación en su discurso ante la asamblea legislativa planteó en cierta forma esta cuestión. Invitó a los partidos políticos, incluso el suyo, a tomar parte activa en el debate. Nosotros estamos dispuestos a enfrentarlo y desde ya queremos sugerir algunos puntos que pueden servir para ordenarlo. Estos puntos son, primero, establecer definitivamente que se libró en el país una guerra subversiva desatada por terroristas y guerrilleros de diversa filiación y que las Fuerzas Armadas participaron en ellas por mandato de presidentes constitucionales, el doctor Luder y María Estela Martínez de Perón, que impartieron la orden de aniquilar el accionar del enemigo. Segundo, establecer asimismo que la lucha contra la subversión debe o no ser calificada como terrorismo de Estado. Tercero, aclarar la disyuntiva ya planteada de si los jefes y oficiales que lucharon en la guerra antisubversiva fueron asesinos y genocidas al servicio del terrorismo de Estado o si fueron combatientes que derrotaron a los extremistas de derecha e izquierda que desencadenaron la guerra. Como digo, estamos dispuestos a dar nuestras respuestas a estos interrogantes, pero queremos que todos los demás también lo hagan. El discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa no contiene respuestas claras a estas preguntas. Más bien, aumenta la confusión, sobre todo si se lo relaciona con el discurso del ministro de Defensa del 17 de diciembre en el Colegio Militar cuando dijo las fuerzas armadas se vieron ante la circunstancia de tener que enfrentar militarmente a un enemigo de nuestra convivencia sin el diseño ni la adaptación necesaria para esa emergencia. La mayor parte de la lucha se llevó a cabo fuera del marco de los gobiernos constitucionales quedando cuestionada la legitimidad política y jurídica de una lucha que era necesaria. Eliminaron el fenómeno pero no evitaron el reproche. No evitaron el reproche. El presidente en cambio afirmó que nunca se aceptaría la reivindicación del terrorismo del tal lo cual implica contrariamente a lo que dice el ministro suponer que ese terrorismo existió durante la guerra antisubversiva. En cuanto a la opinión del peronismo expresada por el doctor Cafiero nada dice a este respecto. Debería sin embargo haberlo hecho ya que fue él uno de los firmantes del decreto de aniquilamiento citado. No es con idealizaciones acerca de una democracia que su movimiento nunca practicó en el pasado cómo se va a resolver la cuestión militar. Hay que hablar con verdad e ir al fondo del problema. Sabemos que no hay una solución sencilla que las principales cuestiones aquí planteadas no pueden resolverse por simples actos de autoridad y que es necesaria una toma de conciencia que requiere tiempo por parte de la población. para contribuir a esta formación de la conciencia que planteamos el problema en la forma que dejo expresada. De aquí en adelante es necesario avanzar aunque sea paso a paso. Lo único que no puede hacerse es no hacer nada. Esta vez es necesario actuar. Buenas noches.